Tiene una hija cuando se volvió a casar con el doctor, ¿cuándo usted dijo que este es el momento de yo hacer esta presentación? Bien tardecito, por cierto, yo ya se había enterado porque la primita se había colado como algo, porque yo no voy a estar presentando a un hombre si de verdad no hay algo importante que decir. ¿Cuánto tiempo, doctora? Como a los tres meses de nosotros estar saliendo, yo dije, mira, este señor va como muy en serio, ¿verdad? Como que está queridón. Ah, no, yo estaba esperando a ver cuándo me lo decías, digo yo, igual que tú, que nunca me lo dices. Ahí está, ahí, ese es otro tema que vamos a hablar. Ese es otro tema que vamos a hablar. Pero bueno, Neida, ¿cuándo tú crees que es el momento de presentarle una pareja a tus hijos, tus hijos a la pareja? Bueno, yo pienso que cuando tú te das cuenta que esa relación va en serio. Claro. Yo creo que hay parejas que se toman menos tiempo que otras, ¿no? Por ejemplo, mi esposo tenía dos hijos cuando yo me casé con él. Pero nuestra relación se desarrolló en Honduras. Un encuentro muy bonito el que yo tuve con esos niños. Tenían nueve y diez años. Y yo creo que tiene que ver el tiempo, cada pareja es diferente. No soy experta en relaciones, como la doctora que ha estudiado este complejo tema. Fenómeno. Pero yo pienso que cada pareja tiene su tiempo, ¿no? Para que, Neel, dime tú. Pues yo creo también que el tiempo depende de si uno ve, digo, yo no soy mamá todavía, pero por ejemplo, tuve una pareja que era viudo y sus dos, ya cuando me había pedido matrimonio, ya que era una relación estable, me presentó con ellos. A la segunda vez, uno de los chicos hermosísimos que amo todavía, me decía mamá. Y yo, bueno, pues estaba muy en ellos porque realmente era una relación seria. Pero luego vienen las separaciones y los chicos preguntan por ti y entonces te extrañan. Y yo creo que ahorita, como está el mundo lleno de información y con una estabilidad muy grande, porque lo vivo como mujer y como mujer latina, sobre todo en este país, creo que hace mucha falta que hasta que no sea algo serio se les presente, porque los chicos, lo que ven en la familia, lo que maman, pues, es lo que después les afecta. Ahora, pero yo me pregunto, ¿esperar a que haya una propuesta matrimonial? No, no, pero, digo, ese fue mi caso, pero la seriedad. Yo creo que en este caso la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Una persona constante, una persona que está contigo invitándote y que además muestra interés en conocer a tus hijos, porque hay personas que van muy en serio, o muy en serio no, que están felices en la relación, pero no muestran ningún interés por conocer a los hijos. Creo que cuando una persona muestra interés por conocer a los hijos de alguien, es porque realmente esa persona le interesa. Bueno, este es el paquetico tuyo, vamos a ponerse el paquetico tuyo. No hay que tú le has visto buenas intenciones, ¿no te parece, Alan? En mi caso hasta me pasó con... Cuéntame, con Cristi, claro. Yo venía a matrimonio, tres hijos, por supuesto, desde el principio Cristi sabía que tenía tres hijos y como dices, el paquete completo, ya feliz de la vida, pero sí nos esperamos, o me esperé yo un ratito. ¿Cuánto? ¿Sabes que no me acuerdo mucho el tiempo? ¿Meses? No, no, yo venía a vivir por Despierta América Miami. Y con ella, con Cristi, entonces ahí fue, ellos ya sabían que yo tenía una relación con Cristi, mis hijos, pero ya cuando yo les dije que ya venía a vivir con Cristi aquí a Miami, como que a ellos fue el que les cayó realmente el 20, ¿no? Claro, y entonces yo dije, no hay papá, pero espérate, y de repente fue un poco complicado, sí fue un poco complicado, porque no es lo mismo también para los hijos decirlo, es que está tu papá en una relación, pero ya cuando te ven ya más formal y viviendo, ya está más. Me tocó vivir con mi mamá, que luego, obviamente, mi papá ya no estaba en la casa, ella tuvo su nueva pareja y le tomó más o menos unos seis meses, que es por lo general lo que recomiendan los profesionales que se espere, pero lo interesante de mi madre fue que ella nunca creó ningún tipo de expectativa muy importante. O sea, cuando llegamos a conocer a este señor y nos sentamos a conocerlo, fue en un grupo, ¿no? Íbamos todos juntos, mis cinco hermanos, mi mamá, inclusive mi abuela estuvo presente, eso fue lo primero, o sea, no sentíamos la atención de que esta persona venía a ocupar un lugar de nuestra casa. ¿Y qué les dijeron? O sea, fue una reunión familiar. Fue una reunión familiar, exactamente. ¿Y cómo se presentó? ¿Este es mi amigo, mi nueva pareja? ¿Cómo fue? Qué buena pregunta, este es mi amigo. Y un amigo muy especial, recuerden que en aquel momento tendríamos nosotros 12, 13 años. Los tiempos eran distintos. Los tiempos eran muy distintos los tiempos, exacto. ¿Te afectó? Claro que me afectó, efectivamente. O sea, cuando yo llegué a mi casa, yo pensaba era, viene un nuevo papá a mi casa, viene alguien que viene a dar órdenes a mi casa. Entonces ahí se complica un poco. Mis hijas tienen miedo, yo le he dicho a la doctora fuera de cámaras, maquillaje de doctora, ¿qué voy a hacer? Mis hijas tienen miedo, sobre todo la menor. Tienen mucho miedo y me preguntan todo el tiempo, tú tienes a alguien y yo no, no tengo a nadie, estoy preocupada, yo no te preocupes por lo que todavía no ha pasado. Pero los niños sí sienten, doctora, sienten mucho esa sensibilidad. Y ahí viene la pregunta, doctora. Para una persona que no esté viendo ahora mismo, que está tal vez en esa línea de que no sabe, es el momento, no es el momento, ¿cómo debo presentarle a mis hijos a mi nueva pareja? ¿Qué recomendación usted da, doctora? Número uno, esperar, esperar un tiempo que se conozcan y como ustedes todos dicen, que de verdad pueda haber una estabilidad en esa relación, aunque no se case, de acuerdo, felices, pero ¿tú crees que eso va a durar un tiempo? Pues tu niño va a tener o tu niña o los niños van a tener que ser parte de eso en algún momento. ¿Y cómo se presenta, doctora? Nada, en una comida, en algo se invita. Se le dice a mi amigo especial, ¿verdad? Siempre se le dice primero que le vas a presentar a tu novio o a ese amigo especial. Una persona es tarde.